Estos objetos son una leyenda. Bienvenidos a WatchMojo Español. Yo soy Víctor y el día de hoy veremos nuestras selecciones para el top 10 de armas y objetos míticos. Para esta lista, veremos armas, amuletos y reliquias legendarias de varias mitologías. Número 10. Ruyi Jinggu Bang. Este bastón de la mitología china podía cambiar de tamaño según lo que quisiera el dueño. El Ruyi Jinggu Bang lo obtuvo por primera vez Sun Wukong, el rey mono. Durante una visita a un reino de dragones acuáticos, donde el bastón actuaba como una columna de apoyo al palacio, el rey dragón que vivía en el palacio permitió a Sun Wukong tomarlo como un regalo, siempre que pudiera levantarlo. Para tener éxito en esto, el rey mono recogió una poderosa herramienta y arma que podía ser encogida y llevada detrás de su oreja. Número 9. Argo. El Argo fue el barco en el que Jason y su tripulación, conocidos colectivamente como los Argonautas, navegaron durante su búsqueda del Bellocino de Oro. Acompañando a Jason en su viaje a Colchis, a bordo del Argo estaba nada menos que el legendario y fuerte Hombre Heracles. Fue construido por Argos y se dice que su proa tiene la capacidad de prever el futuro. Después de que el Bellocino de Oro fue recuperado, el barco fue retirado y transformado en una constelación. Número 8. Lámpara de Aladino. La lámpara de Aladino podía estar basada en una historia real. Se cree que la fuente original del cuento es la narradora Siria Hanna Dijav y muchos detalles son paralelos a su propia vida. Durante sus viajes también fue llevado a descubrir una lámpara por un extraño busca tesoros que afirmaba tener poderes mágicos. La lámpara de Aladino, sin embargo, podía convocar a un genio más o menos grande, obligado a llevar a cabo los deseos del dueño de la lámpara. Usando su poder, Aladino se hizo rico y poderoso y derrotó a un malvado hechicero que quería la lámpara para sí mismo. Número 7. Mjolnir. Este poderoso martillo de Thor fue creado gracias a una apuesta que Loki hizo con los hermanos enanos Brokir y Sindri. Apostó su cabeza a que no podían igualar la artesanía de sus rivales, los hijos Ivaldi. A pesar de su corto manejo, Mjolnir era lo suficientemente poderoso como para demoler montañas y su calidad tipo boomerang regresaba al dueño después de haber sido lanzado. En una historia nórdica, Thor perdió el Mjolnir cuando fue robado por el gigante Trim. El dios del trueno logró recuperar su martillo, pero solo después de un loco plan en el que se disfrazó como la futura novia de Trim. Número 6. El arco de Apolo. En la mitología griega, Apolo es considerado el dios de la arquería, por lo que su arco es digno de ese nombre. ¿Espastos? ¿Espastos te va a matar? El arco fue creado por Hefesto para que Apolo pudiera proteger a su madre Leto del monstruo serpiente Pitón, que había sido enviado por Hera para matarla. Apolo usó el arco para cazar y matar a Pitón en la Fuente Castalia de Delfos. Esta acción salvó la vida de Leto, pero puso a Apolo en desacuerdo con Gaia porque el monstruo era hija de la diosa de la Tierra. Número 5. Bellocino de Oro. Esta lana tomada de un mágico carnero volador aparece en una de las historias más famosas de la mitología griega. El carnero era el hijo del dios Poseidón y de la ninfa Teófano. Después de la muerte del carnero, su lana fue colgada en un roble en una arboleda sagrada. Para poder tomar su legítimo lugar como rey de Yolko, el héroe Hazón tiene la tarea de encontrar el vellón. En su búsqueda, Hazón consigue la ayuda de una bruja llamada Medea, con la que se casa más tarde. El vellón está custodiado por un dragón que nunca duerme, pero usando una porción para dormir de Medea, Hazón puede recuperarlo. Número 4. La armadura de Aquiles. Esta armadura usada por Aquiles durante la Guerra de Troya fue diseñada por Hefesto e incluía un escudo conocido por su impresionante diseño. Desafortunadamente, la armadura no pudo salvar a Aquiles cuando París dirigió una flecha a su talón, que era su punto débil. Después de la muerte de Aquiles, Odiseo y Ajax discutieron sobre quién debería recibir la armadura, con cada uno argumentando por qué era más merecedor que el otro. Cuando Odiseo fue premiado con la armadura, Ajax tuvo un ataque de ira que eventualmente lo llevó al suicidio. Número 3. Caja de Pandora. En realidad no es una caja, sino un recipiente. Este artefacto es la fuente de todos nuestros males. Después de que Prometeo robara el fuego de los dioses y lo presentara a la humanidad, Zeus creó su propio plan de venganza. Esta fue Pandora, la primera mujer que llegó con un contenedor en el cual estaban todos los males del mundo. Cuando lo abrió, todos estos males salieron volando, excepto la esperanza. En versiones posteriores, se decía que las acciones de Pandora estaban motivadas por la curiosidad. Hoy en día, abrir la caja de Pandora es desatar problemas no deseados e inesperados. Número 2. El Santo Grial. Se dice que el Santo Grial es la copa que usó Jesús en la última cena. Se usó para recoger su sangre durante la crucifixión. En algunas historias artúricas, el Grial es una maravillosa copa o tazón que pertenece al rey pescador. En otras, es una reliquia perdida que los caballeros del rey Arturo debían buscar. En algunas versiones del cuento, Sir Galahad acaba encontrando la copa sagrada gracias a su pureza, lo que puede sorprender a quienes lo asocian con la representación de Michael Palin en Los Caballeros de la Mesa Cuadrada. El Santo Grial se ha convertido en un símbolo de algo que se ha buscado durante mucho tiempo. Así que si tuvieras que ir en busca de uno de estos objetos míticos, ¿cuál sería? Probablemente el número uno. Pero antes, veamos algunas menciones honoríficas. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Número 1. Excalibur. Según la leyenda del rey Arturo, esta espada le da a su poseedor el derecho de gobernar sobre Gran Bretaña. En algunas versiones, Arturo obtiene la espada tirando de una piedra, pero en otras, la dama del lago se la da. Según la historia, se dice que la Excalibur tiene poderes especiales como el de proteger la vida del que la porta, sin importar cuánta sangre se pierda durante una batalla. En la muerte de Arturo, de Sir Thomas Mallory, cuando la Excalibur fue arrastrada en la batalla, la espada era tan brillante como 30 antorchas, abrumando a los enemigos que se acercaban. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Echa un vistazo a estos otros videos de Watchmojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.